Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial. Hoy hablaremos de Rusia y China que derrotaron a Gran Bretaña en 24 horas y lo han dejado sin flota. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es criticado por un lapsus en plena locución presidencial. Según expertos, Estados Unidos e Israel se han preparado para arremeter militarmente en contra del país persa y hay tensiones en Medio Oriente con el arribo de un buque de armada de Estados Unidos frente a las costas de Irán. Hace pocas horas, la armada de los Estados Unidos realizó la última prueba de resistencia con el último avanzado portaaviones de su flota. Según la prensa internacional, se habla de que Estados Unidos ha encontrado la forma de derrotar a Rusia con su poderoso Su-400. Nuevas sanciones para Bielorrusia y Luzashenko le responde a la oposición que está llevando a causar con Estados Unidos una tercera guerra mundial con Rusia y Bielorrusia. Siguen adelante los ejercicios militares entre China y Rusia y toman posiciones y simulan un conflicto con Estados Unidos en Asia. Rusia prohíbe la entrada a varios loudineses en respuesta a las sanciones con Londres. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si creen que esta información tiene utilidad, muchas gracias por compartirla con sus contactos. Los invitamos a darle like al video y a dejarnos un comentario. Y si es nuevo en nuestro canal, por favor suscríbase y activa la campanita roja de notificaciones. Y aquí está el desarrollo de la información en nuestro canal Noticias de Última Hora. Estas son las noticias más importantes del momento. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo especial y vamos a iniciar este nuevo segmento informativo con lo que está sucediendo en las últimas horas. Rusia y China, en el marco de los ejercicios conjuntos, han dejado a Gran Bretaña sin flota en 24 horas. Los complejos ejercicios militares de Rusia y China resultaron ser mucho más grandes y no se han limitado a una sola región. Según los analistas, la reciente incursión de un par de aviones antisubmarinos rusos de largo alcance TU-142 en el Reino Unido y los ataques con misiles a gran escala de las fuerzas de la República Popular de China en el área en que se suponía operaba el grupo de ataque de portaviones británicos son parte de un ejercicio en el que el Royal Navy de Gran Bretaña fue completamente destruido. Anteriormente se había informado a través del portal ruso Avia.pro que un par de aviones antisubmarinos rusos de largo alcance TU-142 realizaron una incursión inesperada en el Reino Unido durante el cual es probable que estuvieran practicando la destrucción de buques de guerra británicos en la región. Al mismo tiempo, se ha informado que China también llevó a cabo una operación militar para destruir la flota británica cerca de sus fronteras y al parecer fue solamente en 24 horas. El Royal Navy de Gran Bretaña dejó de existir en un ejercicio simulado. Los analistas creen que las acciones de Rusia y China podrían ser respuesta al desafío de Londres y al mismo tiempo, los expertos señalan que si realmente se tratara de un conflicto armado, la flota británica simplemente no podría defenderse, ya que la arremetida de los sistemas con misiles chinos junto con la inesperada aparición de aviones rusos antisubmarinos de largo alcance lo harían no permitir que el hombre tome ninguna medida de manera oportuna. Y es que las cosas, aunque muchos quisiéramos que no se tornaran así, tienden a cambiar de nivel. Y es que se ha conocido en las últimas horas que Estados Unidos y la nación de Israel se han preparado para presuntos ataques militares contra Irán. Dicen en información que un portaaviones de propulsión nuclear de Estados Unidos estuvo desplegado cerca de las fronteras marítimas del sur del país persa. Allí estuvo el portaaviones Royal Reagan de la Armada Norteamericana después de las fuertes declaraciones del líder del gobierno persa de lanzar una respuesta contundente a Israel luego de ser señalados como responsables de lo sucedido por el buque Merced Strip en el Golfo de Oman y con la opción, según los analistas, de unirse a Israel-Estados Unidos para defenderlo y a su vez arremeter contra Irán. Según Abia Pro, afirma que por lo menos hay seis buques que pertenecen al Pentágono cerca de las costas iraníes y aunque el mismo Estados Unidos anunció que no quiere interferir en las relaciones entre estos dos países, pero el gobierno persa piensa lo contrario y dice que es todo un riesgo para su seguridad. Y estas son las palabras del gobierno iraní. Cualquier barco de los oponentes de Irán, ubicado cerca de las fronteras iraníes, está potencialmente destruido, ya que Irán tiene suficientes misiles y sistemas antibuques para destruir toda una flota enemiga. Sin embargo, Irán tiene pocas probabilidades frente a la aviación, pero al mismo tiempo, la probabilidad de que Estados Unidos intervenga es muy baja, apunta el especialista sobre las intenciones de Occidente y lo que podría pasar con alguna intervención al país de Irán. La Marina de los Estados Unidos aún no ha comentado sobre la aparición de su portaviones cerca de las costas iraníes. Y vamos a cambiar de información. Muchísima atención porque la Armada Norteamericana realizó este 7 de agosto la última prueba de su más reciente avanzado portaviones, estamos hablando del USR Gerald Ford, con una explosión submarina frente a las costas de la Florida. Fue la tercera explosión en los últimos 18 meses con pruebas destinadas a comprobar la preparación del buque para las condiciones de batalla. Ahora el navío se va a someter a una evaluación exhaustiva para detectar cualquier daño en su estructura como resultado de las pruebas, y está previsto que el Gerald Ford esté en operaciones para el año 2022. Escuchen esta noticia, amigos de noticias de última hora, tal parece que los Estados Unidos creen haber encontrado la manera de lidiar con los sistemas de defensa aéreo rusos conocidos como el Su-400. El ejército norteamericano, el Pentágono, cree que los complejos rusos S-400 Triumph pueden destruirse de manera exitosa mediante numerosas arremetidas. En particular, se habla de drones o misiles. Además, el uso primero es más aceptable, ya que los drones pueden volar a baja altitud y al mismo tiempo utilizar guerra electrónica, según las estimaciones del ejército estadounidense. Ellos hablan de tener 5 drones que serán suficientes para destruir el sistema de defensa aérea S-400 armado con misiles antiaéreos. Obviamente, estos suponen que un lanzador móvil estaría destruido, teniendo en cuenta el hecho de que a menudo se disparan dos misiles a un objetivo por razones de seguridad. Tres drones kamikazis serán suficientes para atacar con éxito, cree la Armada norteamericana. A juzgar por los datos que se están presentando a través de los medios, Estados Unidos está haciendo una apuesta clave como un caza del ruso S-400 en el helicóptero Invictus en desarrollo. Solo llevaría 6 drones kamikazis para contrarrestar con éxito los sistemas de defensa aéreo ruso. Sin embargo, el helicóptero está aún en desarrollo, en fabricación y su efectividad real aún está en duda. Los expertos señalan que el área de despliegue del sistema S-400 siempre está protegido adicionalmente por sistemas de defensa aérea de corto alcance. En este sentido, los drones serán destruidos de antemano, así como el mismo helicóptero. Nos vamos para los Estados Unidos. Muchísima atención porque se están imponiendo nuevas sanciones al régimen de Bielorrusia por la presunta represión a la oposición. Entre los individuos y antes del país, según Infobae, apuntan al comité olímpico manejado por el hijo del dictador Alexander Dushashenko, que durante los Juegos de Tokio intentó hacer regresar a un atleta en contra de su voluntad. Estados Unidos este lunes impuso sanciones al régimen del dictador bielorruso. Alexander Dushashenko, acusado de ejercer represión contra opositores, informó funcionarios de la Casa Blanca. En paralelo, la AFP está informando que el Tesoro anunció sanciones contra empresas, personalidades y entidades de Bielorrusia, incluido el Comité Olímpico Nacional poco después del intento de reemplazación forzosa de un atleta bielorruso que participaba en los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde 1994, Dushashenko ha reprimido opositores desde que estallaron las protestas sin precedentes tras las elecciones del año pasado. Consideradas injustas por muchos observadores de las sanciones, las impondrá el Tesoro de Norteamérica este lunes, marcando el aniversario de las elecciones que el gobierno estadounidense calificó de EFE. En los Juegos de Tokio, la velocista de Bielorrusia, Cristina Simahouskaya, buscó protección para evitar que la obligaran a subir a un avión de vuelta a casa, alegando que temía por su vida si regresaba a Bielorrusia tras criticar a sus entrenadores. Estados Unidos acusó al Comité Olímpico Nacional de facilitar el blanqueo de dinero, la evasión de sanciones y ilusión de las prohibiciones de visado. Los países occidentales ya han impuesto una serie de sanciones a Dushashenko y a su régimen, pero parece que han tenido un efecto limitado ya que mantiene el apoyo de su aliado y acreedor clave que es Rusia. Esto es noticia en las últimas horas. Alexander Dushashenko anuncia que estaría dispuesto a dejar el cargo muy pronto, un año después de las elecciones en Bielorrusia. Tanto la oposición de su país como la Unión Europea han puesto en tela de juicio el desarrollo de los resultados de los comicios y el presidente ha asegurado que el tiempo pasado desde entonces ha sido muy difícil. Reino Unido se ha unido a Estados Unidos al endurecimiento de las sanciones económicas y Dushashenko ha respondido de la siguiente forma y cito las siguientes palabras. Desatarán la Tercera Guerra Mundial. Quieren eso. Nos están empujando a nosotros y a los rusos a esto. Quieren ganar la Tercera Guerra. No habrá ganadores y si los hay, no serán ustedes. Así que tómenselo con calma. Mientras reaccionamos con calma a todo esto, sentémonos a la mesa de negociación y empecemos a pensar en cómo superar esta situación. Fueron las palabras del presidente de Bielorrusia. La líder de la oposición, Svetlana Tijanoskaya, ha hecho un llamamiento desde Lituania, país al que ha huido por temor al Ejecutivo. Para ella, solamente hay una solución. Cito las siguientes palabras. La crisis se resolverá cuando libremos a todos los presos políticos y celebremos unas nuevas elecciones presidenciales democráticas bajo observación internacional. Tengo que pedir que se los trate con este régimen. Es imposible hablar con un presidente ilegítimo que solamente mantiene el poder gracias a su represión. Damos paso a toda la información. Noticias internacionales. Y nos vamos para China. Allí siguen adelante lo que son los ejercicios que están realizando los militares rusos en donde están practicando fuego con tanques y vehículos de combate chinos durante los ejercicios en el territorio de la República Popular China. Las maniobras reúnen a 13 mil efectivos y 400 unidades de equipos bélicos. Los efectivos rusos del Distrito Militar este están participando en el ejercicio conjunto Chinú-Cibú Interacción 2021 y están practicando fuego con tanques sobre ruedas y vehículos de combate del Ejército Popular de Liberación. Antes de iniciar la fase principal de estos simulacres informa el Ministerio de Defensa ruso. A pesar de la poca experiencia en el manejo de los equipos extranjeros, los militares rusos impactaron la mayoría de los blancos. La propia práctica de fuego con carros de combate del Ejército Popular de Liberación se realizó a varias distancias contra blancos que imitaban piezas de artillería, vehículos blindados de un potencial enemigo. La fase principal del ejercicio comenzó este lunes en la región autónoma de China de Nixiaui y durará hasta el 13 de agosto. Las maniobras reúnen a cerca de 13 mil efectivos y 400 unidades de equipo bélico y se trata de los ejercicios que cuentan con la participación de los soldados rusos en territorio chino. Y aquí a la luz de los analistas internacionales, China y Rusia están comenzando a entrenar para lo que podría suceder una supuesta invasión de Estados Unidos y sus aliados. En Asia específicamente podemos hablar de la isla de Taiwán y su defensa en la independencia. Otro sector sería por ejemplo Hong Kong. Estas maniobras militares pretenden eso, estar preparados para un posible conflicto y por eso en las últimas horas se ha visto un gran despliegue de flotas navales en todo lo que es el continente asiático. Por ejemplo los buques que se vienen desplegando por parte del Reino Unido. También lo hizo Alemania. Japón también lo está haciendo Estados Unidos con el fin de crear un freno para la carrera expansionista de China. Igual la mecha se quiere prender porque Estados Unidos también quiere frenar a Rusia en sus intentos de querer anexar a Bielorrusia a la nación rusa. Y como ustedes ya conocen Crimea también fue anexada por Rusia y esto ha causado muchos problemas últimamente. Retomamos las cosas. Así están tensas las cosas entre China, Rusia y Estados Unidos. Según analistas internacionales dicen que las fuerzas de Norteamérica estarían al parecer planeando construir más tecnologías en drones terrestres y prevén que van a estar trabajando en tres unidades automáticas para ingresos sobre el suelo y sus objetivos serían Rusia y obviamente el Dragón Rojo. Y esto los analistas lo han identificado con el término del ejército fantasma según Sputnik. Y esto se dio en la segunda guerra mundial cuando un grupo de militares estadounidenses logró camuflarse como si pertenecieran a otro ejército aliado y así despistar al enemigo utilizando camiones radios y tanques falsos para poder realizar las operaciones en cubierta. Y esto en la práctica y según lo que dice Sputnik nos estaría dilucidando en que en el interior del Pentágono se podría estar hablando de un intento de invasión por parte de Estados Unidos a Rusia y a China. Y recordemos que el director de inteligencia de la era de Donald Trump, hablamos de John Ratcliffe, ya había dicho que el país que dirige Xi Jinping se había convertido en una amenaza para los intereses, para la seguridad de los Estados Unidos. Y luego hacen el viraje de mirar hacia Rusia. Y aunque supuestamente Biden intentó apelar al diálogo con Putin y este fracaso, sigue la presión hacia Rusia con sanciones y la retórica por ejemplo con Bielorrusia es igual. Con sanciones se habla desde los Estados Unidos sobre una posible anexión de Bielorrusia a Rusia. Y esto fue mentido por el mismo presidente Lusashenko diciendo que Rusia no quiere otro dolor de cabeza más en su gabinete. Y como se lo dije en una nota anterior, Rusia y China ya están preparándose unidas y no están pensando en que esto pase desapercibido. Las agresiones por parte de Occidente. Y es así como los rusos irían a apoyar a China. Y lo contrario, si sucediera lo contrario, también China apoyaría a Rusia si se presentara un conflicto a gran escala. Y como ya lo conocen, son cerca de 13 mil efectivos quienes participan de estos ejercicios militares. En la práctica están uniendo a los ejércitos en paralelo donde en cualquier momento se puede prender el escenario entre Estados Unidos, Rusia y China. Y es la retórica y la información de los medios independientes, ya que los tradicionales no te lo van a contar y por eso hacemos el esfuerzo de contártelo aquí en nuestro canal Noticias de Última. Ahora te invitamos a darle like a este contenido. Rusia ha prohibido la entrada del territorio de varios ciudadanos británicos en respuesta a las sanciones personales que le fueron impuestas por Londres contra ciudadanos rusos por presuntas violaciones de los derechos humanos en Chechenia, comunicó este lunes la Cancillería rusa. Creemos que estos ataques infundados de Londres son una clara demostración de las verdaderas intenciones de los dirigentes del país respecto a seguir trazando su rumbo hacia Rusia, a saber el deseo de llevar a cabo actividades destructivas en la vía bilateral, declaró Nicolai Lajonín, director adjunto del Departamento de Información de Prensa del Ministerio. Agregó que desde la salida de la Unión Europea, el Reino Unido se ha vuelto aún más activo en la construcción de su paquete de sanciones, incluso para demostrar el liderazgo en su campaña para desprestigiar a Rusia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que 350 millones de estadounidenses están vacunados, que es más que toda la población del país, según los datos del 2020. El comentario lo hizo el 6 de agosto en medio de una rueda de prensa en la que presentaba el informe del empleo de julio en los Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? Llegamos así a la parte final de nuestra información. Amigos, los invitamos a que compartan este video, a que nos regalen un like si creen que esta información tiene utilidad. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a que actives la suscripción y actives la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos. Dios los bendiga por su tiempo y por llegar hasta aquí al final del video. Gracias por su apoyo. Nos escuchamos en el próximo contenido.